Una mujer como tú yo quiero Quédate que yo te necesito Pueden regalarme el mundo entero Ay pero por algo será Que no cambio lo de conocerte Cambio que te vayas cuando amanece Que te entregas pero no lo suficiente No llamo a telo cuando te aparece Mi piel moja, tira en la cama Tan maquillada, así será Mi piel moja, tan despeinada Sin decir nada, así se va